Mérida, 27 grados dólar, 20.31 dólar barra euro, 22 euros con 99. El pan de muerto es un alimento que cada vez es más presente en altares. Se dice que las ánimas visitantes se alimentan de nuestras ofrendas a través de las esencias, guiados hacia ellas a través de la luz de nuestras heladoras y pisando veredas de Senpatsuchiti. Conoce un poco más del proceso, y significado que representa el pan de muerto. También te puede interesar, horneando la tradición, pan de muerto. Vacto Top ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!